hoy tengo que trabajar en el honda recientemente lo terminamos de armar probablemente en los próximos vídeos ya vamos a estar haciendo un vídeo bastante completo de este mismo pero hoy específicamente tengo que hacer ya un trabajo inicial en este bueno este como muchos saben pues trabaja con el sistema ondata verdad actualmente el anda este flash pro que es de ondata y pues hoy lo vamos a instalar y vamos a instalar este otro que es igual ondata flash pro pero podemos ver que hay una diferencia en el color y bueno este es el flash pro normal el común viene específico para un vehículo este pues se compra se instala en el vehículo y queda bloqueado a este y este otro es el dealer flash pro de ondata como podemos ver ahí podemos ver ahí en la imagen dice dealer flash pro y actualmente bueno nosotros somos dealer autorizados de ondata en costa rica y también contamos con el dealer flash pro y este bueno a diferencia del otro es que nosotros podemos reprogramar cualquier onda desde el 2006 en adelante que se puede utilizar el dealer flash pro con sólo pagar una licencia que tiene un costo de 350 dólares en el caso de este que es el de nosotros vamos a proceder a instalar el antiguo flash pro para instalar el flash pro con la licencia para este mismo y bueno ahorita les pasamos un video al proceso bueno aquí estamos con el programa ondata en este momento lo que vamos a hacer es desbloquear bueno retornar la computadora stock y desbloquear la ondata la flash pro para poder instalar la nueva esta es la que vamos a desinstalar y desbloquear ya más bien esta la podemos poner en venta y entonces estamos en ese proceso cuando ya hemos instalado la nueva y nos pasamos los avances bueno aquí estamos ya instalando el nuevo flash pro mencionábamos anteriormente este es un dealer flash pro de ondata racing bueno aquí lo tenemos en la computadora este hay que pues bloquear una licencia con el respectivo vehículo es un proceso en realidad bastante sencillo bueno como aquí ellos mismos dicen una vez que se utiliza la licencia en este vehículo pues ya no se puede desbloquear más la licencia entonces ahorita estamos en el proceso y pues ahorita les traemos más detalles bueno aquí estamos ya descargando el mapa que andaba antes ya bueno como vemos ahí si es ahí 2006 leodonga super con metanol que es el mapa que estamos usando actualmente y ya utilizamos una de nuestras licencias también ya registramos la computadora y bueno ahorita ya estamos trabajando en esto estamos cargando el mapa y ya casi le damos llave a ver si arranca tenemos a Carlos ahí tarda unos segundos terminar de descargarse este mapa es el que anduvimos anteriormente con el carro ya funcionando pero como mencionamos ahorita podamos desligar la flash pro anterior y para utilizar el dealer flash pro vamos a esperar ahí un momento que se termine de descargar esto es con el sistema on data cuando está haciendo el reflash en la computadora y bueno pues ahí debería arrancar bueno ya entonces lo tenemos funcionando de nuevo y bueno y lo tenemos listo entonces próximamente les estaremos podando ya los videos trabajando en este y a ver como nos queda buena bici una para todos y aguanta este el es livenifico según el y aguanta este el es livenifico según el el es livenifico según el y tenemos el brinco con Satay, Jose y Josué, Cesar y bueno en realidad el brinco aquí no aparenta tanto pero sí sí en realidad es un poco más, son más o menos como 1,2,3,4,5,6 metros más o menos